El árbol lo sur busca y corto lo suelto Pobre campesino, pobre el obrero Con gran amor a la tierra vive siempre el campesino Vive siempre el campesino Y al cielo le ha de rogar Porque conoce el destino del que tiene ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué labrao! ¡Lailora lolao! ¡Lailora lolero! ¡Pobre campesino, pobre el obrero! ¡Lailora lolao! ¡Lailora lolero! El árbol lo surco y corto lo suelto El árbol lo surco y corto lo suelto Pobre campesino, pobre el obrero Quisiera ser firme y fuerte Como piedra de molino Como piedra de molino Como piedra de molino Como piedra de molino Para mejorar tus sueños Y ayudarte, campesino, quisiera ser firme y fuerte. La ilora lolao, la ilora loleiro, pobre campesino, pobre obrero. La ilora lolao, la ilora loleiro, que largó los surcos, que cortó los sueltos. La ilora lolao, la ilora loleiro, que largó los surcos, que cortó los sueltos. Pobre campesino, pobre obrero. Para ti el sol ardiente, para ti lo frío viento. Para ti lo frío viento, tú que das el pan caliente. Con bondad y resignamiento al pueblo que no te atiende. La ilora lolao, la ilora loleiro, que largó los surcos, que cortó los sueltos. La ilora lolao, la ilora loleiro, pobre campesino, pobre obrero. La ilora lolao. La ilora lolao, pobre campesino, pobre obrero. Perdoa. Gracias por ver el video.